Tú me juras que me amas Que me quieres con delirio, que nunca me olvidarás Que no me olvidas porque será tu martirio Mi cariñito, porque será tu martirio Yo nunca te olvidaré, te lo juro vida mía Yo nunca te olvidaré, te lo juro vida mía Porque te llevo en el alma, mi cariñito, hasta el final de mi día Mi cariñito, hasta el final de mis días Yo te quiero y te lo juro, que te quiero con locura Te he sufrido por tu amor, verla mi vida, pregúntaselo a la luna Mi cariñito, pregúntaselo a la luna Me quieres y yo te quiero, me amas y yo te amo Me quieres y yo te quiero, me amas y yo te amo Me besas y yo te beso, mi cariñito me llamas y yo te llamo Mi cariñito, me llamas y yo te llamo